El 18 de septiembre es sinónimo de parrilladas, empanadas, vino, chicha y anticuchos. Sin embargo, aunque usted no lo crea, las alternativas para disfrutar de platos ricos, sanos y diferentes en nuestra ciudad abundan, lo que parece no ser muy conocido por los iquiqueños. Comencemos por lo local. La comida andina y gourmet tiene su lugar en Sumapurigua, un restaurante que trajo el mundo aymara a la costa y que entrega sus recetas con la más alta calidad de la cocina internacional, por lo que sus clientes podrán disfrutar de sus sabores este 18 de septiembre, si es que no desean comer las típicas carnes chilenas al carbón. El cordero pintatánico que es acompañado con un puré de zanahoria con hierbabuena, el plato de alpaca que es acompañado con un puré de maíz con hierbabuena y albahaca, el lomo de llama andino que es acompañado con salsa de carne, verduras salteadas y papa a la huancaina. Esos platos son platos como estrella del restaurante. O el conejo dorado también con un cremoso de arroz con porros chinos que son espectaculares. La comida andina normalmente se acompaña con quinoa, cereal del altiplano que ha cobrado notoriedad en la gastronomía internacional y que abunda en nuestra región. Pero la quinoa también se utiliza en la cocina vegetariana, que en nuestra ciudad tiene a uno de sus principales promotores en el restaurante El Tercer Ojito, que abrirá sus puertas durante las fiestas patrias con pequeñas modificaciones en su carta habitual. Los platos tradicionales del Tercer Ojito como la hazaña vegetariana, el panqueque Tercer Ojito, canasta de empanada, hay aperitivos buenos también que van a haber para el 18. Aunque las alternativas son muy sabrosas, habrá algunas sugerencias del chef que incluyan comida chilena, pero con variaciones. Vamos a sacar unas sugerencias del chef, que en esas sugerencias del chef sí van a haber cosas 18, que van a ser como pastel de chocro, pero relleno con productos del mar, se va a abrir todo el fin de semana. La comida internacional también tiene su cabida en esta gama de opciones 18. Platillos y recetas llegan de Brasil para deleitarnos durante el feriado. Va a estar abierto, va a tener muchos tipos de comida brasileña. Tenemos empanadas que se llaman risoli, que es cocida con leche y un recheio de camarones. Ok. ¿De qué se trata eso? Cuéntenos. Es una empanada que es cocida con leche y mantequilla, y después frita con leche y un aceite que sea bien especial. La comida brasileña es nueva en nuestra región, y Sousa espera que penetre tanto como la peruana, ya que según afirma, es sana y sabrosa. Esta es una empanada que no tiene mucha gracia, es una empanada bien saludable, porque es una empanada cocida con leche y mantequilla. Es muy diferente de las empanadas de acá. Es una empanada muy especial, porque nadie prepara esta empanada caniquique. La única que prepara soy yo. La feijoada, que es una comida, un por otro brasileño, que viene con chá, con chorizo, con tocino, y con acompañamiento viene una farofa, que se llama farofa. Bueno, este plato es un plato muy bien especial. Este 18 de septiembre, las alternativas para comer algo especial y distinto a lo que usualmente probamos están. Sin embargo, depende de cada uno lanzarse a la aventura de probar nuevos sabores en fiestas patrias. ¡Gracias!